Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos nuevamente acá en Flare Nui Nui Quest Estamos en el nivel 2 del casino y vamos a ver que nuevas cosas trae la actualización esta Que ahora está en Steam, así que bueno, vamos para allá, vamos comenzando de una vez esto ¡Ey! Empezamos con algo nuevo, quieselo, bienvenido ante... Underworld Casino Ok ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! Y nada aquí Ah, la música es diferente, ¿no? O me parece a mí Ah... ¡Ay! ¡Córrele! ¡Qué es diferente! Ay, ya me olvidé cómo era la anterior ¡Ay no! ¡Uy! Bueno, vamos a continuar, eh, esto por aquí, aquí, y me caí Esta por acá, por aquí, ¡Eppale! Casi Por aquí ¡Eh, pajaritos! Con... Nui Nosotros... No sé Buena suerte Es el reloj de Sakuya Eh... Obten... Has obtenido este... Reloj... Eh... Tiempo, no sé qué Eh... Ah, un... Artefacto para... Para... Capaz de... Hacer el tiempo más lento, una cosa así Ya lo sabemos, ya lo conocemos a esto ¡Ay! Hay un caminito para ahí abajo Este... Este era el que estaba bloqueado, ¿no? Sí... Sí, 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 sí Vamos a correr ¡Ay! Venga ¡Rápido! Por aquí A ver... Por ahí no Mmm... Mmm... ¡Ay! Bueno... Menos mal que llegué ¡Ay, bueno! ¡Tará, tará, tará! Ahora... Me está gustando la musiquita ¡Tará, tará, tará, tará! Este es doble ¡Ah! Acá puedo usar el reloj, ¿no? Era con este ¡Ay, cae! ¡Perfecto! Bueno, hasta ahora no cambió mucho Creo A ver Checkpoint Ah, acá viene la pelea Que era contra... Este ser misterioso ¡Ay! Venga, 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 venga Ah, el poder de... ¿Cómo se llama? Este de... ¡Uy! ¡Au! ¡Ay! Encima su música es igual Ya me acuerdo ¿Cuál es? ¿Quién es? Pero no me sé el nombre ¡Au! Me voy a morir ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey! Este no me sirve ¡Ay! ¡Venga! ¡Me voy a morir! ¡Au! ¡Me muero! Está más difícil Me parece a mí Espera ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No! Me queda poco ¡Muerte! 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 ¡No! ¡Estuvo cerca esto! ¡Ja, ja, ja! Dice, verá Otro checkpoint ¿De acá? Ah, esto se supone Que lo descubro después, ¿no? Cuando no tengo el doble salto Quiero creer La vez anterior La había pasado así nomás Pero no Ahora tengo muy poca vida Como para Como para ir para ahí Ahí, esta mecánica Otra vez del botón azul ¿Qué onda? ¡Ay! ¿Por aquí? Eh Si yo toco acá ¿Qué pasa? Ah Es por acá ¡Ay! ¡Ay! Ah Los cambios ¡Ey! ¿Y ahora cómo toco? Ah, por allá ¡Ey! Espera Espera Acá yo vengo acá Toco esto Acá yo debería poder pasar por acá Y agarro la llave Ahí está Perfecto Bien Segunda llave encontrada Ahí va Por aquí Por acá arriba Vamos por así Acá ¡Ay! Venga ¡Ay! Eh No, no puedo traspasar ¿No? No Vamos por aquí ¡Eso! ¡Para son! Se va Aquí me toca ahora Hoy me toca Contra Sakura ¿No? ¡Ay no! Quiero agarrar el corazoncito ¡Uy! Perfecto ¿Ya estamos? Sí, acá está Mirá ¡Chapoint! Ya avanzamos ¡Eh! Ya le dio una Le bajé ¡Eh! Tiene mucha más vida ahora Espera Espera ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Au! ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Olé! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Au! Venga, derrotísimo, si derrotísimo el coso de, de como se llama, de Pekara Venga, ole, venga, venga, último, hermoso Le agarramos, la Sakura de Sakura Y ya está Ahí está Y empezamos con el coso que esto va a quedar para el siguiente capítulo, así que vamos a dejar esto hasta acá Así que, bueno, nada Espero que os haya gustado, denle like, suscríbanse y nos estaremos viendo en un próximo video Eh, que no sé cuál va a ser Eh, bueno, ya me despido Adiós 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 Adiós